Hola que tal, muy buenas chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay del juego Lego Marvel Superhéroes Estamos con una nueva misión en modo libre con la guía de Minikits Así que vamos por nuestra siguiente misión Estamos ahora mismo en el selector de misiones Y nos toca hacer la misión que se llama la detención de la cabeza roja Así que comencemos Ya habíamos conseguido dos Minikits en esta misión Y también os explicaré donde los encontré Así que ya estamos aquí Estamos en Loki y en Iron Man Bueno, aquí vamos a ver una araña negra Y de estas arañitas pues hay tres ¿Veis? Una de tres Tenemos que buscar la siguiente que está aquí arriba Ahí está, dos de tres, muy bien Vamos a buscar la tercera arañita que la vamos a encontrar por aquí Aquí arriba Y así pues vamos a conseguir nuestro tercer Minikit Los dos Minikits que ya teníamos pues los conseguimos en el modo historia Muy bien, vamos a venir por aquí Y aquí tenemos que ponernos con Magneto Que necesitamos de sus poderes magnéticos para conseguir nuestro cuarto Minikit Vale chicos, que más tenemos por aquí Bueno, vamos a ir cogiendo las moneditas que se puedan Pero no vamos a entretenernos tanto Así no se hace tan largo el vídeo Vale, genial Por aquí tenemos una monedita violeta Y aquí tenemos que ponernos con El Hombre de Hielo o Lucky Que pueden congelar Los objetos Y aquí estamos Vale, ahora nos ponemos con Iron Man para derretir el bloque de hielo gigante Y aquí vamos a encontrar nuestro quinto Minikit Vale, chicos Ahí lo tenemos Vamos a destruir esto Y... ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a destruir todo esto Ya que tenemos que montar las piecitas Que se van a quedar por aquí A ver, voy a ver por aquí Espero que no me haya olvidado nada Siempre me gusta verificar No haberme olvidado nada Vale, así que destruimos todo esto Y por aquí se han quedado unas piecitas Así que tenemos que montarlas rápidamente Vale, ahí lo tenemos Pues aquí se va a desplegar un monitor gigante Ahí está Vale, pues aquí tenemos que Conectar los cables Que vemos en este monitor Se van a iluminar Como podéis verlo ahora mismo Y tienen que estar todos iluminados Vale, ahí está Perfecto Ahora sí que podemos seguir avanzando Vale, vamos a entrar por aquí Bueno, chicos En esta parte también vamos a encontrar Más minikits Así que estén muy atentos Vale, genial ¿Ven este objeto dorado? Pues de estos hay cinco Así que cuando encontremos y destruyamos los cinco Pues nos van a dar otro minikits No sé muy bien qué es Me parece un reloj Pero bueno Vamos Aquí abajo Aquí está el tercero Muy bien Ya solo nos faltan dos Aquí tenemos el cuarto Bueno, a mí me parece un reloj Vale, cuatro de cinco Y el quinto pues lo vamos a encontrar Viniendo por aquí Vale, aquí arriba lo tenemos Y vamos a destruirlo Y de esta manera pues Conseguiríamos nuestro minikit Este minikit yo ya lo conseguí En el modo historia Pero quería enseñarles Cómo lo había conseguido Vale, ¿qué me falta? Vale, por aquí vamos a Encontrar A Stanley Pero primero vamos a destruir a todos estos Para que no nos estén fastidiendo Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Vale, primero vamos a coger El minikit Que vamos a encontrar aquí Nos ponemos con el angolecto de magneto Introducimos un poco de energía Y aquí va a aparecer nuestro minikit Ahí está, muy bien Y así conseguimos nuestro sexto minikit Vale, chicos Y bueno, en esta parte creo que Ya hemos encontrado todos los minikits Que podíamos encontrar Tenemos aquí Vamos a destruir esto Vamos a cortar el muro dorado este Vale, pues había otro monitor Pero no vamos a usarlo Ya que podemos volar Y no vamos a perder el tiempo ahí Vale, ahora sí vamos a ir a por Stanley Hasta aquí arriba Así que vamos a venir Por aquí Vamos a quedarnos aquí Y vamos a destruir con nuestro rayo láser Todo esto Y de esta forma pues Salvaríamos a Stanley Vale, chicos Pues ahora podemos seguir avanzando ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a ponernos con la viuda negra Vamos a ponernos invisibles Para desactivar la seguridad que tenemos aquí Ahí está, perfecto ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, pues vamos a ponernos nuevamente con Iron Man Y hemos vuelto a conseguir el héroe auténtico Que ya lo habíamos conseguido en el modo historia también Vale, vamos a bajar aquí Bueno, por aquí creo que No voy a encontrar más minikits Así que vamos a seguir avanzando Vale, destruimos de todos estos Así nos dejan de fastidiar un rato Vale, pues aquí también está activada la seguridad Pero hasta esta parte ya tendría que tener siete minikits Así que se me está olvidando un minikit Bueno, pues ahora mismo lo buscaré Vale, volvemos a poner unos guns Iron Man Y tiene que estar por aquí cerca nuestro minikit Así que vamos a buscarlo Vale, lo tenemos aquí ¿Veis aquí abajo donde está el fuego? Pues ahí vamos a encontrar nuestro Séptimo minikit Vale, genial Ya podemos seguir avanzando Ahora sí Ya solo nos faltan tres minikits Y terminar este nivel Vale, aquí vamos a ponernos con Venon O veneno, como queráis llamarle Tiramos esto Y vamos a destruir a todos estos A ver si tenemos que entrar por Por la puerta esta Vale Aquí también vamos a encontrar más minikits Así que estén muy atentos Vale, muy bien Vamos a destruir todo esto Y vamos a subir aquí arriba Hay un montón de enemigos Vamos a destruirlos a todos Así nos dejan de molestar un ratito Aquí también tengo unas cuantas moneditas Vamos a intentar Coger unas cuantas moneditas Pero sin entretenernos tanto ¿Vale? Así no se hace tan largo el video Muy bien Bueno, por aquí vamos a encontrar otro minikit Pero primero tenemos que destruir A estos mis enemigos Aquí nos ponemos con Venom Y aquí dentro está Nuestro octavo minikit Vale, genial ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, ahora sí vamos a subir hasta aquí arriba Vamos a destruir todo esto Ahí lo tenemos Vale, se van acercando unos cuantos enemigos Que va a ser bastante fácil destruirlos Ahí está Vamos a disparar uno de todos Genial Vale, muy bien Aquí tenemos que desactivar la seguridad Para que no nos disparen Esos cañones Que estaban ahí Ahí lo tenemos Muy bien Y se están acercando dos Personajes de estos Con un chaleco Dorado Así que tenemos que Apuntarles con nuestro rayo láser Para destruirlos Estaban bastante protegidos Por esos Chalecos dorados Pero bueno No pueden Con nosotros Bueno, aquí arriba Vamos a conseguir otro minikit Así que estén Pendientes Aquí tenemos que ponernos Con Un personaje especial Puede ser lobesno Puede ser dientes de sable O la bestia Ahí está Y de esta forma Conseguimos nuestro noveno minikit Vale chicos Así que ya podemos seguir Avanzando Funciona Yo soy el cráneo rojo Y vosotros tenéis el cráneo hueco Vale chicos En esta parte Pues vamos a enfrentarnos Al cráneo rojo Y vamos a encontrar también Nuestro Último Minikit El décimo Pero también os explicaré Cómo conseguí un minikit En esta parte ¿Veis las banderitas esas? Pues de esas banderitas Hay cuatro Aquí está la segunda Vale, genial Aquí está la tercera Y por aquí al fondo Tenemos La cuarta Vale chicos Y de esa forma Encontrarían otro minikit A mí no me lo dan Porque ya lo conseguí En el modo historia Muy bien Ahora sí Vamos a por nuestro Décimo Y último Minikit Tenemos que ponernos Con Mister Fantástico Acá tenemos que entrar Y aquí adentro Y aquí adentro Encontraremos Nuestro décimo Y último Minikit Así que ya podemos Continuar Y terminar Con esta misión Tenemos que hacer Tenemos que quitarle ¿Qué más? ¿Qué más? Pues hemos conseguido Reescargar a A Stanley ¿Cómo se atreven Estos villanos A meterse con el Y hemos conseguido Ganar también Dos ladrillos De Lego Dorados Bueno chicos Espero que os haya gustado Este gameplay Like y favoritos Si ha sido así Suscríbanse Si no lo están Comenten los videos Y nada Hasta el próximo gameplay